Bueno, y siguiendo acá con la previa de la celebración de la primera generación de egresados de John John High School de acá de Ñuñoa, estamos con Karen Pastenes, su rectora, y una mujer que la verdad de que por toda educa conoció este colegio y se ha ido como involucrando en su proceso educativo. ¿Qué se siente hoy día, Karen? Bueno, estamos muy contentos después de 11 años trabajando, hoy tenemos nuestra primera generación de egresados, ha sido fascinante el poder ir creciendo con nuestros niños, ir aprendiendo juntamente con ellos, porque había muchas cosas que eran desconocidas para nosotros, pero hoy podemos decir que tenemos las bases para las próximas generaciones, así que estamos muy contentos por eso. El colegio partió en el año 2010, si hacemos un poco de historia, los chicos acá nos hablaban pura maravilla del colegio, y eso es lo importante, pero hoy día también se cumplió otro hito, ustedes están ya terminando la segunda parte del colegio acá en Monseñor, y sigue la sede en Bretaña, ¿verdad? ¿Para cuántos alumnos va a haber más capacidad o va a seguir siendo un colegio personalizado? ¿Hay más oportunidades de matrícula? Porque yo sé que hay poquitas, eso ya lo tengo claro, pero ¿hay más oportunidades, Karen? Bueno, comenzamos con un nivel por curso y ahora tenemos primero y segundo básico con dos niveles por curso, por lo tanto estamos creciendo en eso y nuestra infraestructura es para la enseñanza media. Aún así siempre vamos quedando pequeños y seguimos trabajando para que ellos puedan tener mayores dependencias, especialmente ahora que se viene todo lo que es lo deportivo, nuestro gimnasio, y todo lo que tiene que ver con la implementación extra que necesitan los niños para su formación. ¿El sello del yon yon? Niños con altas expectativas de sí mismos y que son capaces de pasar sus dificultades con alegría, con entusiasmo. ¿El 2023? Una nueva generación con mayor espacios para ellos y con mayor también presencia de otros profesionales que van a integrar también nuestra comunidad escolar y que nos va a permitir crecer aún más en el área pedagógica y socioemocional que siempre está ligado con el aprendizaje de nuestro estudiante. Karen es siempre una persona muy, pero muy aplicada, así que le agradezco esta entrevista porque no estaba preparada, de verdad que no estaba preparada, así que y te agradezco como siempre que nos inviten a lo que está haciendo Yon Yon porque lo vimos crecer y eso para el portal EDUCA ha sido tremendamente satisfactorio, así que la mejor de los éxitos y algún mensaje para las personas que están viendo este reportaje. Bueno, la educación en realidad es algo que a todos nos ha marcado, para bien o para mal, esperamos que nuestro Yon Yon sea para bien, esforzarnos cada día por dar lo mejor y no solamente como profesionales de la educación, sino también como padres, así que a todos los que están viendo esto, el decirle que es necesaria una educación con amor, con acompañamiento cercano a nuestros niños para que crezcan en armonía. Muchas gracias Karen y seguimos adelante entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!